Este celular gamer es el rival del ROG Phone 8 Pro. Es mejor en algunos aspectos y peor en otros. Por ejemplo, es superior en la velocidad de carga, porque carga de 0 al 100% en menos de 20 minutos. Sin embargo, no admite carga inalámbrica como el ROG Phone 8 Pro. Es el Red Magic 9 Pro Plus Bumblebee Transformers Edition. Además de su diseño futurista, la personalización abarca desde sus accesorios hasta los íconos y las animaciones. Lo incómodo es su protector semi-transparente con tonalidad oscura. Considero que sería mejor que fuera 100% transparente para que no difumine la belleza de la parte posterior. Puesto que es un celular gamer, tiene gatillos y un ventilador integrado con luces RGB. También incluye altavoces estéreo con sonido de alta resolución y el jack de 3.5mm para auriculares. El que tenga un ventilador integrado es bastante genial, por una parte, ya que no necesitas comprar aparte un ventilador externo. Lo negativo es que el ventilador hace que no sea un celular resistente al agua como el ROG Phone 8 Pro. En términos de rendimiento, cuenta con el potente Snapdragon 8 Gen 3, emparejado con 16 de RAM y 512 de almacenamiento. Comparado con la versión normal, esta edición especial difiere solo en los colores, porque todo lo demás es lo mismo. Incluso para los más exigentes, la versión normal es una opción más interesante, ya que está disponible con hasta 24 de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su valor oscila a los 900 dólares en el mercado chino. Si llega a Aliexpress, valdrá al menos 1000 dólares. ¿Prefieres esta edición especial o la versión normal?